Bueno, en primer lugar, mi agradecimiento más sincero, hondo y generoso a inmigrados y emigradas sin fronteras. Un placer estar aquí, un gusto, con Jimmy, al que también conozco desde hace tiempo y a muchas de las personas que estamos aquí hoy. Espero ser muy breve porque hay mucha historia que contar. Yo había enviado aquí bajo, como suelo decir, desde que visito desde hace muchos años Colombia a la orden de lo que me digan los colegas colombianos y colombianas. Había enviado un guión para guiar, valga la redundancia, esta intervención de hoy, Guernica, Recuerdo Histórico y su Contribución a la Paz. Hay tres dimensiones que acompañan a esta presentación, dimensión histórica, dimensión espacio urbana y dimensión cultural. Voy a hacer una pequeña aproximación a la dimensión histórica, especialmente en este marco y en las jornadas que nos convocan. Mañana tendremos ocasión de visitar Guernica, y allí conoceremos la dimensión espacial y urbana, arquitectura memorial para la paz. Y voy a cerrar, muy brevemente espero, haciendo una referencia a la dimensión cultural y hablaré muy brevemente de cultura de paz y de cultura de solidaridad. Muy bien. La dimensión histórica. Para nosotros esencial el trabajo que articula dos ejes, memoria y arte, como pedagogía de paz. Pedagogía de paz a través de la memoria y el arte es la propuesta metodológica que elaboramos hace casi diez años desde el Centro de Investigación por la Paz, Guernica Gogoratus. El planteamiento de esta obra, una unidad didáctica, recorría el itinerario de la memoria y su aportación a la paz bajo la leyenda El arte de recordar Guernica, 1987-2007, que recogía la labor en este área en sus primeros veinte años. En aquella propuesta se invitaba a establecer un diálogo abierto con nuestro pasado a través de una realidad cercana, el bombardeo de Guernica, el bombardeo de la villa el 26 de abril de 1937, realizado por la Legión Cóndor Alemana y las fuerzas aliadas aéreas italianas, aliadas al ejército de Franco sublevado militarmente contra la república española en el marco de la guerra civil, que aquí se ha comentado antes que de civil, entiendo yo, no tenía nada, era una guerra como todas militar. Antes hubo otras Guernicas, es cierto, pero Guernica sigue siendo considerada como uno de los primeros ataques contra población civil. Picasso la pintó y lo convirtió en el símbolo del horror de la guerra, la expresión plástica del lienzo más emblemático del siglo XX, obra de arte y obra de denuncia, la dibuja como el símbolo de la democracia y la paz. 1987, en el marco del 50 aniversario del bombardeo, el Parlamento vasco acuerda, y cito literal, simbolizar en la población inmolada en Guernica el homenaje del Parlamento a todas las víctimas del fascismo y ratifica el significado de Guernica no sólo como símbolo de paz y reconciliación, sino también de libertad, demanda de autogobierno y concepción democrática de la convivencia entre las personas y los pueblos, acreditado en las urnas con clara expresión de la voluntad mayoritaria del pueblo vasco que nadie puede legítimamente suplantar. Ese mismo año, ese mismo mes, esto se firma en el Parlamento vasco el 10 de abril. El 18 de abril, Petra Kelly, feminista, ecologista, pacifista, eurodiputada de los verdes alemanes, en el Parlamento Europeo, visita Guernica, se solidariza con las víctimas y reivindica la creación de un centro de estudios por la paz y la no violencia. En 1997, en el marco del 60 aniversario del bombardeo de Guernica, el presidente de Alemania, Roman Herzog, invitado por Guernica Gogora Tusch, en su carta de salutación dirigida al colectivo de hombres y mujeres supervivientes del bombardeo de Guernica, reconoce la implicación de la aviación alemana. En este caso también se solidariza con las víctimas y también extiende su mano como gesto de reconciliación. Hemos mencionado unos hechos históricos, unos gestos simbólicos. Guernica Gogora Tusch se constituye hace 29 años. Desde entonces hasta ahora realiza una trayectoria de trabajo en el ámbito de la investigación y de la divulgación de las actividades que en nuestro caso entendemos quieren contribuir a la paz. Hace 29 años queríamos recordar Guernica para que lo sucedido no volviera a ocurrir y sin embargo ocurría una y otra vez y ocurre. Alepo menciona una para el recuerdo de todas, reciente. Por lo tanto, la cuestión, la reflexión, ahora gira en torno a qué hacer cuando recordar no es suficiente. La imaginación para la acción pacífica y la reflexión en torno a nuestro estar en el mundo entran en juego para elaborar una memoria inspiradora, más que aurillada en la nostalgia. Queremos que esa memoria nos inspire y de esa manera contribuir a la paz. Los retos bélicos, sociales, políticos y económicos a los que nos enfrentamos nos piden recordar Guernica. ¿Para qué? Para pedir el fin de los bombardeos contra población civil, el fin de las acciones terroristas, el fin de las guerras. Recordar Guernica nos sirve para abrir las fronteras a las personas que buscan refugio. Recordar Guernica nos sirve para pedir cerrar las fronteras al tráfico de armas y a la trata de personas e ir avanzando en la desescalada de la carrera armamentista, dividendos para la paz y ninguno para la guerra. La reflexión en la que estamos inmersos desde el centro de investigación por la paz y encaminada a construcción de futuro, nos sitúa en una realidad que invita a considerar dos nuevos ejes de trabajo. Seguiremos trabajando desde las claves de la memoria y el arte como pedagogía de paz. Y ahora queremos considerar dos nuevas categorías cercano a la conmemoración del 80 aniversario del bombardeo de la Villa en el 2017 y 30 de la creación del centro. Las claves que abordaremos se centran en torno a dos categorías, identidad y exclusión. Se nos invita a pensarlas de nuevo, pero no como novedad, sino como obviedad, porque estaban ahí, antes y ahora, quizás con mayor crudeza ahora. Por el conocimiento adquirido y la idea de mejora de la sociedad democrática y su declive. Nada de eso es hoy. Progreso y mejora de las condiciones de vida no se dan, a excepción de para unos pocos, muy pocos. No se dan si recordamos a las personas excluidas, excluidas del sistema y excluidas del discurso de los derechos humanos circunscritos a derechos de ciudadanía en el marco de los Estado-Nación. La vida, como la paz, anhela andarse y dan para más. Y no me refiero a más actividad, sino a más profundidad. Dan para el no, dicho con contenido claro, y dan para el sí, dicho en forma figurada y a modo de creación poética, que es lo que subyace a la configuración que le damos al mundo. Es por eso que nuestro planteamiento invita a la siguiente cuestión. ¿Quiénes quedan al margen de la ciudadanía de los derechos? ¿Y qué queda al margen del límite del lenguaje? La agenda de paz no puede dejar a un lado la poética de paz, el símbolo y su estructura para dar forma al pensamiento. La agenda de paz no puede mirar para otro lado y dejar a un lado la economía de paz ante la violencia estructural para dar forma a la convivencia, cuidando los medios en el medio en el que somos, medio social y medio natural. Diríase osada tal pretensión, osadía para la paz. Sin embargo, no nos queda otra, o terminaremos repitiendo, actividades hasta quedar sin aliento. A modo de producir desaliento. Y aliento es lo que necesitamos e invertir en investigación, formación e incidencia por la paz y los derechos humanos, para consolidar la democracia y que ésta tenga futuro. Es que ricas con. Gracias. 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 Gracias.